Lo importante de mejorar el 1% cada día, o sea, cómo estos pequeños cambios que vas haciendo hacen que tú realmente logres establecer hábitos que puedan apoyarte para la vida. Entonces, de aquí el autor, justamente, ¿por qué lo llama hábitos atómicos? Porque sencillamente el autor aquí nos dice, ¿por qué atómico? Porque sencillamente una cantidad extremadamente pequeña de una cosa es átomo, la unidad más pequeña y reductible que forma parte de un sistema mayor. O sea, este pequeño cambio va a ser parte de un sistema mayor. Y además, un átomo es una fuente de una inmensa energía o poder. ¿Y qué es un hábito? Básicamente, es una rutina o práctica que se realiza de manera regular, una respuesta automática a una situación específica.